para terminar de juntar las últimas planillas y entregarlas por mesa de entrar al Consejo para que la señora Viceintendente tenga un elemento más para cuando se sione hoy el tema de la tarifa de boleto de colectivo, algo que estamos totalmente en desacuerdo. La Asamblea, como también los vecinos de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, los cuales se acercaron gustosamente a firmar esto que es, como todos sabemos, como un atropello al ciudadano porque son 52% de aumento para los ciudadanos de Paraná. Pero unilateralmente se definió también que para las ciudades aledañas es mayor el aumento. Por lo tanto, creemos que es muy desproporcionado lo que se quiere aumentar el boleto de colectivo. En esta propuesta que están ustedes haciendo firmar a distintos vecinos, ¿qué es lo que se pide? Y lo que se pide es, no al aumento del colectivo y sobre todo, como siempre la Asamblea Ciudadana estuvo presente en todo el proceso de pliego de condiciones, que no se cumplen, por ejemplo, con la frecuencia, no se cumple con el tema del piso bajo de los distintos colectivos, no se cumple con la limpieza y los recorridos que se cambiaron y fue, digamos, negativo para la mayor cantidad de la población. ¿Eso fundamentalmente? ¿La adhesión de los vecinos ha sido buena? Sí, sí. Mirá, planilla hemos firmado acá en la peatonal, después han llevado chicos a las escuelas, han llevado a las distintas localidades acá cercanas a Paraná, como ya te mencioné anteriormente, y todos, digamos, en un total de acuerdo en rechazar este aumento, porque además de los aumentos que tenemos ya de los sufridos bolsillos de los argentinos, Paranaense y Entre Rianos, se suma la del colectivo, que inclusive el servicio de colectivo acá es muy malo.